Yeah, 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 ninky con el flow terrible, nadie a mi me para y eso es lo imposible, hago que tal el viento rime, no MATEN conmigo, estoy muy tuning en el business, y yo se que muchos no lo entienden, porque ninky tiene lo que tiene, cuales son los duros dime quienes, tu te haces loco te conviene, y los envidiosos no me quieren, porque tengo los que ellos no tienen, saludos a los haters que son fieles, saludos a los haters que son fieles, I am just an icon living, living, I, I, icon I am just an icon living, living, I am just an icon living, living, I am just an icon living I am not a Mayan, I'm a menace, it's wild you can lie like a professor I don't got the time to put you on a stretcher, stretcher, I am here and I still flesh you I am just an icon living, saw the record label Miss Fish just did it Whoa, I'm high style cover 5 minutes, whoa, we are so hot in the business No le tengo miedo a ningún venenoso, mendecido con el todo poderoso Le metimos con un ritmo escandaloso, ya no estamos en la calle ni estamos vendiendo cosas Y como suéltame el vino de trozo